Continuando hablando sobre el ifado yo, fíjense porque hay veces que se confunden las cosas Mi práctica fundamental es de ife, lo repito Pero no quiere decir que en un momento determinado yo no sepa dirigir un ifado yo ¿Por qué? Porque practiqué el ifado yo muchos años De hecho aquí muchas veces me llaman para dirigir ifado yo Y una cosa es ifar y otra cosa es el culto de los orillas Y en ilifé por ejemplo el culto de yemoya no existe Yo estoy iniciando en yemoya Tuve que iniciarme con sacerdotes fuera de ilifé ¿Verdad? El culto de Shangó por ejemplo es de Oyo De Koso, es donde más fuerte que hay Pero bueno realmente está un poco expandido Se ha expandido bastante y hay unos cuantos sacerdotes de Shangó ya en ilifé De hecho hay un jefe de Shangó dentro del propio ilifé Fíjense que fenómeno tan interesante Que es el nuevo relativamente que se llama Chief Timmy Es decir la jefatura dentro del culto de Shangó en ilifé se llama Timmy Y en Oyo se llamaría Momba Sería en máximo Pero nosotros tenemos que iniciarnos con personas fuera de ilifé realmente Para iniciarme en Shangó Entonces si yo tengo muchas prácticas de Oyo Por eso les repito, no hablen más de que yo digo que la práctica de Oyo Que si no, 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 para mí la práctica de Oyo es buena Porque entonces están ya negando cultos a los que pertenezco Y dos a los que pertenezco Como el de Shangó, como el de yemoya, como el de Oya ¿Verdad? Yo tengo recibido Ebay Y no, discúlpeme No, Ebay sí que tengo No, discúlpeme Tiro para atrás O Ebay que tengo también, segundo Oyo Entonces, por eso les digo No puedo No pueden estar diciendo De que yo Que si la práctica de Oyo Que no, 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 la práctica de Oyo también es buena La práctica de Irabi es buena ¿Verdad? La práctica de cada territorio de Uruguay es buena De hondo, etcétera Usted practique Dedíquese a su práctica Y aprenda sobre todo a su práctica Es mi mensaje ¿Eh? Es mi sugerencia Y no andese peleándose con la gente Alrededor de su práctica Porque entonces al final No va a aprender nada Al final no va a hacer nada Muchas veces las personas Quieren volar en un día Creen ya saberlo todo Y salen Ah, qué sé yo Y hay No Bábalado Para entrenarse Se sabe que el bábalado Empieza a pulirse un poco Después de los 10 años Ah, hay quienes toman 8 años A aprender un poquito más Hay quien dice Que hay 16 años Pero el estudio de IFA es largo A veces sus mayores Y aunque aprenda mañana Que usted tenga la capacidad Más Usted sepa más que sus mayores Pues de todas maneras Siguen siendo sus mayores ¿Eh? Cuando usted hace la IFA Eh Dice Ibaolu Y los que tienen Oyuibona Por ejemplo En Goyo Muchas personas Tienen Oyuibona Y en el IFA Foro Cubano Muchas personas Tienen Oyuibona Y dicen Ibao Yubona ¿Verdad? También papá Mamá Es muy importante Por eso en la IFA Uno dice Iba-ba-ba Iba-ye-ye ¿Verdad? Son figuras Que hay que Siempre mencionar ¿Verdad? Generalmente En la IFA Se menciona Primero Abba Después Yie Después Olubu Y si usted tiene Oyuibona Oyuibona ¿Verdad? Después La otra figura Que debe mencionar Porque además Fueron los primeros títulos El primer título Que existió No fue el de la Rava Fue Acorda Entonces siempre se dice Iba-acorda Si usted Está en un país Donde no exista Acorda Para su país Pues entonces Usted debe decir Iba-acorda Bueno Abba En general Pero si existe Para su país Deben mencionar El acorda Abba Y es de su país O es de su región Si lo tiene Para su región ¿Verdad? Iba-acerdá Porque después Viene acerdá Siempre debe De mencionarlo Iba-arabalotuife O arababai El arababai Siempre debe De también Ser mencionado Nosotros La isba De nosotros Los sacerdotes Difá Y si Pertenece a un territorio Donde hay arabab Y usted está En ese territorio Debe mencionar El arabab De ese territorio Porque espiritualmente Necesita la she De esa arabab Si está en el territorio De De Iba-acerdá 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 Si está En un territorio Por ejemplo En un chorbo Iba-acerdá O chorbo ¿Verdad? Recuerda que Bueno No iba Pero bueno Para no perder El libro Entonces siempre Es bueno Mencionar El arabab De ese territorio Y generalmente Nosotros Derramamos Vida alcohólica En el momento De Sacamos Vida alcohólica Para afuera Al lado izquierdo En el suelo Fuera de la estera Y ahí derramamos Un poco Vida alcohólica Cuando mencionamos El arabab Eso es importante Otra cosa Que es importante Las Iba Las Iba De De Iba Porque son muchas Depende de cada familia Cada familia Tiene su propia Iba Cada linaje Tiene su propia Iba ¿Verdad? Es muy diferente A la de Osha Si usted pertenece Al culto de Osbatala Osbatala Tiene su propia Iba Y no tiene que mencionar A Iba Para nada Oshun Tiene su propia Iba Si usted es Sacerdote de Oshun Entonces Le aconsejo Que esa sea La Iba Que usted diga Sangó Los sacerdotes De Sangó Tienen su propia Iba Los sacerdotes Yemoya Tiene su propia Iba Ah Un sacerdote Yemoya De Kiti No tiene por qué Tener la misma Iba De un sacerdote Yemoya De Badó ¿Por qué? Porque son tierras diferentes Pero la Iba Que usan Es de Yemoya De su familia ¿Me entendieron? Entonces Si usted es puro sacerdote de Osha Debe aprender la Iba De su Osha Al oriza que usted La Iba de la oriza que usted Practica ¿Está bien? Entonces nada Estos son pequeños tips Que les quería dar Que les quería dar Y bueno Espero que sea de utilidad Les digo más Otras veces hemos hablado también Por ejemplo El Ijemoya De mi mamá De sangre Es muy diferente Al Ijemoya mío En el que estoy iniciado Por ejemplo En el Ijemoya De mi mamá Come chivas y gallina Y su Iba Y su calabaza Está pintada Con pura éfuga ¿Verdad? Mi Ijemoya Está pintada Con éfuga La calabaza Y come Asba Carnero Y gallina ¿Por qué? Porque somos De linaje diferente Yo no le pudiera Dar una chiva A mi Ijemoya Y mi madre No le puede dar Un carnero A su Ijemoya Porque somos De linaje diferente Es más La representación Iconográfica El secreto Que tiene adentro Que por supuesto No lo voy a exponer aquí Tanto de ella Como el mío Son muy diferentes Los dos Muy Muy diferentes Y los dos Son Ijemoya ¿Por qué? Porque no hay Una sola manera De hacer las cosas Eso Siempre lo he dicho Está bien Cada linaje Hace las cosas diferentes Por eso Usted tiene que enfocarse En su linaje De Ijemoya De mi mamá No creo que sea mejor Que el mío Ni que el mío Sea mejor Que el de mi mamá Es Ijemoya Es Ijemoya Entonces Espero Que bueno Que estos tips Le sean de utilidad Y que Hayan pasado Un rato A menos Por lo demás El aburo El abuelo Muchas bendiciones Muchas cosas buenas